La policía investiga el caso de un hombre que anoche murió electrocutado dentro de un foso en una zona donde se construye el corredor de buses en la comuna de Independencia. Vecinos y autoridades reclamaron por el retraso de estas obras. El fallecido, un hombre de entre 30 y 40 años de edad y que aún no es identificado, habría ingresado al lugar presumiblemente a robar cables. A raíz de ello sufrió una fuerte descarga eléctrica, quedando con quemaduras en el 50% de su cuerpo, lo que provocó la muerte dentro de la misma cámara, debiendo ser rescatado por bomberos. El sitio de esta tragedia está emplazado en un sector donde reina la oscuridad durante la noche y colindante con las obras de construcción del corredor del Transantiago en la avenida Independencia. Vecinos y autoridades reclamaron que las obras ya tienen un retraso, escuche, de tres años, lo que ha provocado una serie de problemas como, por ejemplo, acumulación de basura, malos olores y también focos de delincuencia. Hay declaraciones sobre este tema. Hay un sector, un cable que está electrificado, que está tapado con una tapa de madera. Hay una cantidad, pero enorme, de hoyos que están tapados iguales. Aquí esto es un peligro público para cualquier persona que aquí ande. Aquí se está construyendo el corredor de transporte público de la avenida Independencia, un proyecto que tenía un plazo de 18 meses y justo en este momento se cumplen 36 meses. Y es completamente inaceptable el retraso que esta obra ha tenido y las condiciones en que se mantiene que ustedes han podido observar. Bueno, en este tema, a través de un comunicado, el Servio precisó que el lugar donde sucedieron los hechos es una zona de trabajo de la empresa Enel y que sus equipos de inspección en terreno constataron que la cámara es nueva, cuenta con una tapa provisoria liviana. Asimismo, aseguró que el proyecto del corredor tiene un avance del 83% y que el 17% restante responde a la gestión que otras compañías de servicio deben llevar a cabo para finalizar las obras. El Servio agregó que su directora subrogante, Juana Nasal, asumió su función el 16 de diciembre recién pasado y que desde esa fecha ha instruido formalmente a los involucrados para subsanar a la brevedad las dificultades y atrasos de este proyecto.